Suecia es el decimocuarto país con más casos confirmados por el nuevo coronavirus. Ahí está Ian Smith, legionario cosarricense, y que cuenta cómo vive él esta situación del COVID-19. Acá en Suecia hay 1.100 casos de coronavirus. Es una cantidad grande, por lo cual hay que tener mucho cuidado. Acá hay mucha tensión, ¿verdad? Casi no se ven personas en la calle. Y todo el mundo está a la espera de que la situación mejore para que todo vuelva a la normalidad. A pesar de lo que hace este virus, su club no los ha aislado por completo. Y con respecto al equipo, nosotros no estamos en una cuarentena estricta. Ahorita sí nos mantenemos entrenando, pero sí se dieron al estadio exclusivamente para el uso de jugadores y cuerpo técnico. Francia es el sexto país con más casos confirmados del nuevo coronavirus y así lucen en sus calles. Y ahí está Keylor Navas y es por eso que hace un llamado a todas las personas para ser precavidas ante esta situación. Hoy quiero hacer un llamado a todo el pueblo costarricense y a todas esas personas que me están escuchando. Quiero invitarlos a que escuchemos todas las indicaciones de nuestras autoridades, a que seamos responsables, a que las pongamos en práctica y a que juntos podamos salir adelante. El coronavirus canceló la mayoría de ligas a nivel mundial. Y ahora se está a la espera de que el planeta fútbol vuelva a la normalidad en las próximas semanas.